A ver, a ver Venga, vamos a ver dónde está Tenemos una misión aquí ¿Qué está pasando aquí? Los cazadores creen que Perizan les ha tendido una trampa No puede ser, no es muy devoto, pero no haría algo así Quiero ir a buscarlo, pero los bosques son peligrosos ¿Y si te contrato como guardaespaldas? Sí Gracias, antes de irnos preguntemos por el pueblo Puede que haya vuelto por su cuenta No, no Me temo que Perizan pone todo su empeño en evitarme Espero que esté por ahí rezando por su salvación Nosotros nos rendimos hace tiempo Estoy buscando a Perita ¿Para qué? ¿Para arrestarlo por fin? Se fue con esos mercaderes paganos hace tiempo No lo he visto desde entonces Vamos a hablar a mí con este hoy ¿Es el liante? No Pero avísame si lo encuentras Tengo que hacerle unas preguntas Por la luz Esperaba Enbuscaron a los mercaderes en un campamento justo antes del paso Busquemos allí Soy inocente No dejes que me quemen Asesinaste a inocentes para robarles el dinero Confiesa y busca la gracia de la luz Bueno, pues vamos a ir a la misión Vamos a dejar esto sin tocar Oh, yo quiero un caballo Subiendo La montura Bueno, vamos a ir a la misión Llama de purificación No hay Ah, aquí hay alguien jugando Por la luz ¡Qué horror! ¿Hay alguna pista? No quería creérmelo Pero ya he visto esas cicatrices Las tenían los tipos Con los que Perizan se reunía a veces Parece que ha acabado por unirse a ellos Esto es una cueva Se ha alejado mucho de la luz No tenía dos Me han dado unos Hostia, tenía que haber vendido todo esto Hostia, tenía que haber vendido todo Hostia, tenía que haber vendido todo esto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está guapa la Tennigat! ¡Suscríbete! 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 Me falta el maná necesario. Diablo. ¿Mola? ¿Qué quieres hacer, cariño? ¿Los cafés? Vale. Bueno, vamos a ver si lo encuentra hoy. ¿Va a jugar? Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. ¿Los cafés? ¿Los cafés? ¿Los cafés? ¿Los cafés? ¿Los cafés? ¿Los cafés? ¡Gracias! 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 ¿Qué, Efra? ¡Gracias! ¡Está diciendo que jugá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir por aquí! ¡Gracias! 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 ¡No hay otra cosa! Buah, estás tremendo No, 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 no Difícil es, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu hermano lo ha pasado muy mal para encontrarte Nunca convencerás a los demás No podemos volver a Margrave ¿Puedes andar? ¿Lakzan? Esto eran túneles de contrabando, ¿no? Lo seguiremos hacia el sur, donde no nos conozcan Empezaremos de nuevo Gracias por tu ayuda, es un idiota, pero es mi familia, no puedo Confío en que no le contarás a nadie a dónde vamos Entendido Gracias por ver el video Se enciende el bracero ¿Y dónde está el bracero? Se enciende el bracero 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 Vamos a ver 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 Vale, podemos salir así Salimos, salimos ¿Dónde tengo que ir? Ahí arriba, vale Vamos a ver 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 Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Echate un poco la mesa para atrás Vaya, me lo están moviendo Me lo están moviendo todo Una chispilla Vaya, me mueve todo Se me... Pues bueno, pues lo suficiente Me mueve todo el monitor Vamos a ver No tengo maná 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 Bueno, vamos por aquí adelante y vamos a tirar por por aquí hay una estatua aquí toma aumento de fuerza en dos para todos los personajes en este reino toma 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 Vamos a ver ¿Qué pasas, no? Morir Qué cabrones, ¿qué me hacen? Morir 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 Me falta el maná necesario. 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 No tengo maná. Me falta el maná necesario. Me falta el maná necesario. Me falta el maná necesario. No puedo. No puedo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Pero bueno, los perritos estos que se han creído. A ver lo que estamos haciendo, guerreritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos subido de nivel! ¡Hemos subido de nivel! Bueno, este hombre es malillo. ¿Cómo se ponen por nada, chiquillos? ¡Oh, Dios mío! ¡Vingardium Leviosa! Vale, y ahora vamos a mejorar. Vamos a empezar con... Vamos a mejorarlo entero. Hostia, va con un caballo, tío. ¡Yo también quiero un caballo! ¡No me entero todavía! ¿No te puedes pillar a un caballo, Diablo? Todavía no. ¿Puedo ir a la vía? ¿Quieres decir que sí? Sí. Falta poco. Yo soy tu espada y tu escudo. ¿Dónde tienes? Ah, el de... ¿Ahí? ¡Morir! Morada de no sé qué. Vamos pa' allá, chapa. Morada del imitaño Bueno, venga, vamos Pero que me hiciste Bandido Joder Guay Vale, estamos aquí A ver He encendido el viejo brazo Pues sí Lo huelo desde aquí Ojalá hubiera podido ver Las llamas danzar La luz brilla a través de ti Caminante Don Don Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Gracias.